Muy buenas tardes a todos los norte-santandereanos y a todos los ocupeños. Reciban un saludo especial en el día de hoy, en el marco del puesto de mando unificado que viene operando desde el mes de marzo, ante la grave situación que se presenta por ocasión de la pandemia originada en el COVID-19, dados los indicadores de positividad y de contagio que se presentan en Cúcuta, el área metropolitana y norte de Santander. Bien, reunidos en este puesto de mando unificado, evaluados los indicadores de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que al día de hoy llegan para Cúcuta a un 99% de ocupación y un 94% para Norte de Santander. En desarrollo de este puesto de mando unificado, en compañía del señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, ingeniero Jairo Tomás Llanes. En compañía de los alcaldes del área metropolitana, Eugenio Rangel, José Miguel Bonilla, Orlando Pradilla de Zulia, Antonio Marín de San Cayetano, Virginia Torres de Puerto Santander, con la presencia del señor alcalde de Pamplona, Humberto Quisioti, el señor alcalde de Ocaña, Samir Casaliego, con la presencia también en el día de hoy y la participación del doctor Adán Muñoz, presidente del Colegio Médico de Norte de Santander y representante del Gremio Médico, con la participación de los sectores productivos, haciendo presencia en este puesto de mando unificado, la doctora Gladys Navarro, director ejecutiva de Penalto. De la misma manera, el doctor Francisco Hunda, director regional de la ANDA, el doctor Mateo Montebello, director gerente regional de Camacol, con presencia también de los secretarios de salud departamental y municipal, los miembros de la Policía Nacional que nos acompañaron, en especial el coronel Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, la presencia también de los representantes del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, con presencia también de todos los miembros del puesto de mando unificado del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo, y todos quienes hemos estado de manera permanente, haciendo el monitoreo y seguimiento a la pandemia en Norte de Santander. Una vez escuchado cada una de las preocupaciones, una vez escuchado y reflexionado y analizado la situación que se presenta en el Departamento Norte de Santander, por todos conocidos, se han tomado las siguientes medidas, las cuales han sido consultadas al Ministerio de Salud, a través del Viceministerio de Salud y al Ministerio del Interior, a través del Viceministerio del Interior. Con base en la situación que se presenta el día de hoy, y atendiendo las recomendaciones del Comité Técnico y Científico, las recomendaciones hechas el día anterior por el Gremio Médico, las recomendaciones realizadas por los señores alcaldes del área metropolitana de Ocaña y Pamplona, se han tomado las siguientes medidas. Toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Toque de queda que comenzará a operar desde el día 12 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Decretar la ley seca, la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde el 12 al 20 de diciembre. La implementación en cada uno de los municipios de pico y cédula para movilidad y para comercio. Un control efectivo de los aforos en centros comerciales y establecimientos de comercio. La prohibición de reuniones, eventos públicos y privadas en todo el territorio de Norte de Santander. La restricción de actividades recreativas y deportivas que impliquen actividades grupales. Reforzar el trabajo virtual y el trabajo en casa. Acoger las recomendaciones del puesto de mando unificado sobre las actividades decembrinas de Navidad y fin de año. De la misma manera, garantizar con la fuerza pública, la Policía Nacional y el Ejército el cumplimiento de estas medidas. Cada uno de los señores alcaldes del Departamento, en el marco de sus competencias establecidas en el Código Nacional de Convivencia, en el Código Nacional de Policía, adoptarán las medidas correspondientes. Queremos señalar, desde el puesto de mando unificado, la necesaria y efectivo compromiso por parte de la ciudadanía en el cumplimiento de estas medidas que se han tomado en el día de hoy. Y adicionalmente, por parte del sector productivo, la aplicabilidad de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, garantizando con ello la vida de todos los norte santandereanos. Es necesario que la ciudadanía, en esa actividad responsable, social, que deba tener en medio de esta emergencia que está viviendo el país, en medio de esta calamidad que está viviendo el Departamento, contribuya al cumplimiento de estas medidas de carácter sanitario y de carácter de salud. El lavado de manos permanente, el autocuidado con el uso de tapabocas, la aplicación de gel y alcohol, el distanciamiento social, y evitar las aglomeraciones, contribuirán de manera efectiva a ganarle la batalla a esta penosa enfermedad. Queremos recordar que en ocho días, el puesto de mando unificado estará evaluando cuál ha sido el avance y la efectividad de las medidas tomadas en el día de hoy. Y seguramente, dependiendo del comportamiento de los indicadores, podremos avanzar en la extensión de las mismas hasta el mes de enero, o poder flexibilizarlas dependiendo del grado de avance y compromiso que todos tengamos. Quiero decir también, que en un esfuerzo inmenso, que está haciendo el personal médico, el personal de salud, a quienes les reconocemos su gran compromiso, su sacrificio, y los acompañamos en ese dolor que todos hemos tenido por la pérdida de muchos norte-santandereanos. También, estamos avanzando para llegar a nuestro cumplimiento del plan de expansión hospitalaria. En los próximos días, pondremos en funcionamiento 77 nuevas unidades de cuidados intensivos en el Hospital Universitario del año 2012. Y un agradecimiento también a la red privada, que ha hecho un gran esfuerzo para ampliar su capacidad de atención. Pero hacemos un llamado, nada será suficiente si la responsabilidad social, el compromiso de la ciudadanía, no contribuye con estas medidas que estamos tomando. A todos ustedes, un agradecimiento especial por entender estas medidas. Sé que muchas de ellas, y menos en esta época de año, serán incomprendidas. Pero queremos decirles, que entre todos, con la fe puesta en Dios, en el Dios de cada uno de sus creencias, saldremos adelante. El compromiso ciudadano es fundamental para salir de esta gravosa situación. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.